En una galaxia muy muy lejana, en un asteroide liderado por este señor Cabeza de Pija, están prisioneros unos seres que parecen ser muy peligrosos. Pero de repente, una explosión y una buena elipsis, y estos seres escapan. Cuestión que Cabeza de Pija contrata a estos dos cazarrecompensas para que los casen a cambio de una recompensa. Les dicen que seguramente fueron a la Tierra, y los cazarrecompensas van para allá. Y así empieza esta desopilante aventura. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de los Critters. La cosa empieza en Critters 1, en un estereotipado pueblo de Estados Unidos, donde conoceremos a una estereotipada familia. La madre estereotipo, que siempre está cocinando. El padre estereotipo, que siempre está en el taller. La hija estereotipo, que es la linda del curso. El hijo estereotipo, que siempre lo están castigando. Y el novio estereotipo de la nena estereotipo, que es re canchero y además es el malo de Titanic. Y también hay más estereotipos. El policía malhumorado, la secretaria chusma, el loco del pueblo, el cura y los borrachos. En fin. Los que no son un estereotipo, o capaz que sí, son los cazarrecompensas. Ellos, como habrán notado, tienen la cabeza verde. No tienen ni ojos, ni boca, ni nada. Lo que sí tienen, son unos televisores donde ven toda la historia de la humanidad para aprender. Y también tienen la capacidad de transformarse en lo que quieran. Uno se transforma en un rockero famoso de la tele. Y así se va a quedar para siempre. Y el otro va cambiando de forma. Cuestión que en un momento caen los critters y, bueno, les juro que si hubiese una trama se las resumiría, pero no hay. Así que les voy a hablar de los critters. Ellos son unos bichos peludos que les gusta morfar y matar gente. Son sumamente inteligentes porque saben muy bien qué apretar y qué no apretar para cortar la luz y el teléfono. Además, tienen múltiples poderes, tales como rodar, tirar pinches, aumentar su tamaño y hablar. Vamos a casa. Dale, te sigo. Bueno, no eran tantos al final. Pero a pesar de todo eso, no suma muchas muertes. Una vaca, algunas gallinas por LX6, al novio de la piba y un policía. Bastantes pobres, critters. Pero, 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 los que sí son unos psicópatas son los cazarrecompensas que supuestamente llegan al pueblo a saludarlo pero terminan destrozando todo. Sin ningún motivo razonable más que agilizar la trama, los critters secuestran a la piba y se la llevan a la nave. El hermano la va a buscar y sin ninguna dificultad la rescata y se le cae un petardo adentro. Cosa que le viene bárbaro al loquito del pueblo porque puede improvisar una molotov, arrojarla a la nave, embocarla y que justo caiga cerca del petardo. Petardo que tiene la potencia de explotar una nave extraterrestre. Los critters explotan, no sin antes hacerle mierda a la casa de la familia estereotipada. Ahora sí, explota la nave y los critters mueren de una vez y para siempre. Los cazarrecompensas se van re contentos a pesar de que no hicieron nada. De hecho, sus personajes podrían no estar y todo hubiese transcurrido de la misma forma. Salvo porque le dan al pibe una especie de telefonito que sirve para comunicarse y además, construye casas. Así, la familia estereotipo se salvó de dormir abajo de un puente y viven felices para siempre. Pero, 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 los critters dejaron huevos. Entonces, la cosa sigue en los critters 2, la venganza de los critters. Los cazarrecompensas siguen cazando recompensas por el espacio. Inexplicablemente, este muchacho sigue con su cara de rockero de los 80, mientras que el otro todavía no se decide. Además, en algún momento, entre la película anterior y esta, pasaron a buscar al loco del pueblo y lo pusieron a laburar de cazarrecompensas cazando recompensas. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. En un momento, aparece un cabeza de pija más grande a decirle que en la tierra todavía hay critters. Y mientras tanto, en la tierra, pasaron dos años de la película pasada. El pibe estereotipado creció y creció y se transformó en un adolescente estereotipado. De la familia, Nino. Ni noticias, pero se suman más estereotipos. El estereotipo de adolescente campirana, el estereotipo de chico malo, otro estereotipo de sheriff enojado y el estereotipo de vieja ortiva. Por otro lado, los critters en estos dos años no hicieron nada más que poner más y más huevos. Y otra vez, si hubiese una trama, les juro que se las resumiría. Pero no hay, ni en pedo. Lo que sí hay son critters que salen de los huevos para atacar. Y acá el contador de muertes es más generoso. Matan a un perro, matan a un tipo que primero le comen la pata, después se lo morfan y después inexplicablemente aparece parado al lado de la puerta. Matan a este tipo metiéndose adentro del traje de conejo de pascuas y después se mete en la iglesia por la ventana y después se muere. Y matan a este, pero lo vemos a través de los ojos de esta pequeña. Por suerte llegan los cazarrecompensas y el sin cara toma la forma de una piba que vio en la revista Playboy. Y una vez más, ellos se van a portar como unos psicópatas y van a romper el pueblo que vinieron a salvar. La cagada es que en un momento el sin cara muere, haciendo que el rockero protagonice el momento más emotivo y por lo tanto peor acto de la película. Cuestión que los habitantes del pueblo cansados de que los cazarrecompensas no cacen recompensas, deciden solucionar el problema. Llenan un galpón con morfi y dinamita para matar a los critters. Ellos van para allá guiados por un misterioso critter leader. Los bichos se meten en el galpón y empiezan a morfar. Ahí descubrimos que el critter es nada más ni nada menos ni nada más que el rockero disfrazado. Así explota el galpón y los critters mueren. Nah, mentira. Esa explosión, lejos de matarlos, los multiplicó e hizo que se unieran en una pelota gigante que arrasa con todo a su paso. Incluso se morfan un chabón en dos segundos. Y parecía que estaba todo perdido. Parecía que los critters eran imparables. Pero llega la salvación. Y así Charlie muere. Y los critters también. Aunque después Charlie aparece vivo y no explica nada. La cosa termina con los cazarecompensas yéndose a cazar otras recompensas. Pero lo dejan a Charlie ahí para que se convierta en sheriff. Y va a vivir feliz para siempre. Catch. Aunque para siempre no, porque la cosa sigue en Critter 3, más Critter que nunca. Charlie dejó de ser el Yeris del pueblo para volver a ser un loquito más que vive abajo de la tierra. Esta película bajó mucho la calidad con respecto a las anteriores, que convengamos no eran muy buenas. El primer bajón de calidad se ve en el logo, que pasó de ser así a ser esta mierda diseñada en Paint. El segundo bajón de calidad se ve en el contador de muertes que solo llegó a dos. Este tipo que matan saltándolo al cuello. Y este otro tipo que también matan saltándolo al cuello. Y el tercer bajón de calidad se ve en que no aparecen los extraterrestres cambiaformas. Así que lamentablemente no hay Psycho Killer para nadie. Y al que no le gusta, que se joda. Pero esta vez sí hay trama. O por lo menos varios conflictos que atraviesan a los personajes. El drama de los inquilinos del edificio que tienen todo el edificio roto. El drama de esta chica que su padre no le da mucha bola. El drama de este chico que es un pequeñísimo Leonardo DiCaprio y que su padrastro lo trata mal. El drama de Charlie que nadie le cree el asunto de los critters. Y el drama de esta señora que quiere conseguir novio y no puede. Y no sé si notaron que casi ni hablé de los critters. Es porque casi ni aparecen. Sus pequeñas participaciones son para demostrar sus nuevas e innecesarias habilidades. Tales como girar muy rápido para volar. Atender el teléfono y ver televisión. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga. ¿Te quedó claro? Y bueno, qué decirles. Al final los matan a todos y se resuelven los conflictos que se presentaron al principio. El señor aprende a querer a su familia. Todos le creen a Charlie y se pone de novio con la señora que quería novio. Muere el padrastro de DiCaprio. Y su madre, casualmente, es dueña de un hotel y los invita a vivir a todos ahí. La cosa termina con Charlie encontrando dos huevos de critters. Y con la aparición holográfica del rockero que le dice que no destruyan los huevos. Todo esto concluye en la última entrega, critters 4, perdidos en el espacio. Acá la calidad vuelve a bajar abruptamente. Primero porque transcurre en el espacio. Y cuando una saga que no es en el espacio va al espacio, significa que se fue toda la mierda. Segundo porque solamente hay dos critters. De cientos de critters bajaron a solo dos. Y tercero porque hay pocas muertes. Este tipo que se muere porque un critter se le mete en la boca. Este otro que se muere porque un critter una vez más le salta al cuello. Y estos tres que se mueren pero andás a ver cómo porque mueren fuera de cámara. La trama es imperceptible. Un grupo de cazarecompensas del espacio, donde está una jovencísima Angela Bassett, encuentra la cápsula esa donde quedó Charlie. Supuestamente pasaron como 50 años pero Charlie está igual. Y los critters todavía no nacieron. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. En un momento cae el rockero que ahora es mal tipo. Tan mal tipo que nos deja con las ganas de romper cosas. La cosa es que el chabón quiere vivos a los critters para que no se extinga la especie. Charlie los quiere muertos para que no sigan haciendo películas de mierda. Y en un momento, pum, fin de la discusión. Y con ese disparo le dan un punto final a esta saga que la verdad le recordaba mejor. ¿Qué querés que te diga? No sé bien cómo terminar este resumen. Que alguien me saque de esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Esto fue la saga de los critters resumidas y no más. El cover de Psycho Killer se lo fané otra vez a Alesia, pero esta vez con su permiso porque lo hice específicamente para el canal. Así que le dejo el link en la descripción para que vayan a agradecerle. Ah, y si no saben de dónde salió esa señora diciendo esto. Y yo como mierda voy a saber. Es porque no vieron la serie La Hora de Mi Vida. Así que vayan y véanla. Si tienen ganas. Y después pegarle la me gusteada, la suscribida, la compartida, la retiteada y después hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punta. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Chao! Buenas noches. I'll see you soon.